Hola a todos, en este vídeo vamos a ver un microscopio o lupa digital que me han enviado de Gearbest para testear, para comprobar que tal funciona y para sacarla en los vídeos. Pues nada, la lupa se compone de lo que es la parte de la pantalla, el pie de apoyo, tienen diferentes versiones de pie de apoyo y demás, diferentes modelos, este es uno de los más básicos, y el mismo, aquí vemos un poco la serigrafía de lo que tiene, los idiomas con los que se puede configurar, a nosotros al que nos interesa es el español, y nada, vamos a ver de qué se compone la caja. Lleva el manual de instrucciones, bastante básico, el mismo, la cámara es muy intuitiva, tampoco el manual no es que sea excesivamente necesario tener que utilizarlo, la cámara o la parte de la cámara con la pantalla sería esto, tiene la toma de conexión para el alimentador, lleva baterías internas, por lo tanto, una vez cargada la misma, funciona autónomamente, no tenemos que tenerla alimentada, el slot para insertar la tarjeta SD, el potenciómetro que ajusta la luminosidad de los LED de la cámara, normalmente se deja al máximo, por las pruebas que he hecho tampoco he tenido que bajarle la luminosidad, si bajamos la misma, perdemos imagen, por lo tanto, siempre al máximo, y nada, los botones de encendido, de menú, de bode, para seleccionar el modo foto o el modo vídeo, los dos botones para seleccionar las funciones y el de ok, y el botón de ajuste de imagen, por lo tanto, ya digo, una cámara muy sencilla. En la cámara tenemos además el pie de apoyo, el alimentador, con salida a 5 voltios USB, el cable de alimentación a la cámara, y el adaptador para la tarjeta SD, si la queremos cargar en el ordenador o en un teléfono y demás. Pues nada, esto, como la cámara está cargada ahora, no vamos a necesitar lo mismo. Quitamos la caja del medio y vamos a hacer una prueba de la misma. Retiramos la ventosa del pie, insertamos el soporte y lo colocaremos de tal manera que lo veamos, apoyamos el mismo, el soporte en la parte posterior, aparte de la ventosa de goma, lleva una fijación, que sería la parte de aquí, sería esta pieza. Lo dicho, fijamos la misma y ponemos en marcha la cámara. Nos da la pantalla de inicio, tenemos el menú, que podemos seleccionar la resolución, la tengo puesta al máximo, a 1080 píxels. Tenemos la etiqueta de la hora, podemos sacarla en activado o desactivado en la pantalla. Yo la tengo en desactivado, pero de todas maneras, cuando estamos funcionando, estamos viendo la hora. Tenemos la detección móvil, que sería para que nos detectase en el momento que estamos circulando por debajo de la cámara. Y la grabación de vídeo circulante, esto no lo he probado, por lo tanto no os puedo comentar muchas cosas sobre ello. Y el EV lo he dejado a 0,0, es la proporción del tamaño de imagen. Tampoco no le he retocado la misma. Volvemos para atrás, tenemos la función formatear, si queremos formatear la tarjeta que insertemos en el lateral. El ajuste del idioma, esto sí que lo vamos a utilizar, ya que inicialmente la cámara viene en inglés. Lo he pasado a español, tenemos los diferentes idiomas, portugués, alemán, francés, inglés. Y volvemos al español. Tenemos la desconexión de pantalla. Si queremos seleccionarla, un minuto o tres minutos. Y lo mismo para la protección de pantalla. Son dos funciones que, aunque se le configuren realmente, no se utilizan demasiado, ya que la cámara, en el momento que se desconecta, pues tan solo le damos al botón de encendido y la misma se pone en marcha inmediatamente. Pues nada, vamos a hacer una prueba, por ejemplo, con una plaquita. Vamos a ver el circuito electrónico, que es lo que a nosotros realmente nos interesa. Podemos usar la lupa o el microscopio también, para mirar plantas, flores, hojas, artículos pequeños y demás. Pero bueno, en mi caso, lo que me interesa es la resolución en cuanto a componentes. Vamos a ver la parte de las resistencias, que la tenemos aquí. Según movemos la placa, la cámara se desenfoca por el tema de la distancia. Por lo tanto, con la rueda, enfocamos la misma, tal como veis. Volvemos a separarnos, se vuelve a desenfocar, y con la rueda volvemos a enfocar. Podemos observar los diferentes componentes. Y nada, tan solo es un ejemplo. Vamos a ver, por ejemplo, transistores. Los típicos transistores que llevan la serigrafía en la parte superior, que suele ser bastante pequeña. En este caso, un transistor, aparentemente un BC548. Vamos a ver otro modelo. Y nada, tan solo es un ejemplo de uso que se le puede dar a la cámara. Luego ya en próximos vídeos, pues, ya veremos qué utilidades o para qué puede ser útil la misma. Ya digo, tan solo es un ejemplo. Otro transistor, lo tenemos al revés. Y, igual que antes, un BC, en este caso, 550B. Vamos a ver una curiosidad, más que nada. Y sería, tengo por aquí un plato de patatilla, que ha sobrado de por la mañana, de la comida. Y vamos a observar la misma al microscopio. Centramos la imagen. Y aquí vemos las diferentes rugosidades que tiene la patata. Por ejemplo, aquí tenemos una mota de polvo, en la parte inferior. Aquí la vemos. Que está sobresaliendo. Los diferentes quemados que se le han hecho durante la fabricación y demás. Y nada, solamente es un ejemplo de lo que podemos ver. Y ya que estamos, pues nada, vamos a ver un dedo y un pelo. Por ejemplo, el estado de la uña. Una mota de polvo, que está por aquí. Porquería que hay, que a simple vista no es observable. Y tal como vemos, con la cámara podemos observarla sin problemas. Y ya que, por último, pues nada, vamos a ver, pues un pelo, lo típico. Como se vería un pelo con una lupa de aumento, o con un microscopio de aumento. Ahí los tenemos. Pues hasta aquí el vídeo muestra de cómo funciona, o qué utilidades puede tener la cámara microscopio de Gearbest. Un saludo, espero que os guste. Y nada, si os interesa, dejo el link en la parte de abajo del vídeo, por si quisierais visitarlo, o quisierais echar un vistazo, a ver si os conviene. Saludos para todos.